... Informativos Telecinco Esta noche puede haber cambio en Galicia, el Partido Popular gana la serie... ...lío es descomunal... Línea abierta con el circuito de Indianápolis porque en los próximos minutos podríamos tener en directo las opiniones de Fernando Alonso, el piloto de Renault y líder del Mundial en este momento. Y ahora ya sí, vamos con la jornada electoral en Galicia. Han cerrado los colegios a las 8, a esta hora se está llevando el consellero de presidencia Jaime Pita. A esa hora la Junta cifraba en 1.065.000 los gallegos que habían acudido a las urnas hasta ese instante. Todavía es de... Hablamos de tarde-noche electoral en Galicia, de momento... Lo que están viendo a esta hora, en este momento, son resultados oficiales provisionales. Está escrutado el 50%. Seguiremos informándoles a lo largo de la jornada electoral de esta noche, jornada electoral en Galicia. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!